¿Cómo te sentirías si después de varias semanas en las que has tenido que lidiar con una serie de fenómenos inexplicables dentro de casa, donde a pesar de tus esfuerzos por evitar a aquella entidad siniestra? Ello mismo, quisiera a pesar de todo, continuar atormentándote. Sé testigo del siguiente caso, estimado pasajero del vagón del miedo. El caso que nos ha presentado durante los últimos meses, Eric Goner, es uno que sin duda pareciera no tener un final claro, pues aquello que comenzó entre sutiles ruidos en casa, al poco tiempo, aquello se convertiría en una inquietante premisa para una serie de sucesos que progresivamente serían cada vez peores. Pues aquella entidad, de una forma insistente, pareciera ser mucho más agresiva. Es así, que después de las grabaciones que se han compartido, mismas que serían motivo suficiente para no querer seguir documentando aquellos eventos, sea por el temor o por lo exhausto de lidiar con una situación como esta. Para Eric, no sería el caso, ya que desde aquello último que fuimos testigos en la parte 5 de este caso, para el 13 de octubre del 2021, se han compartido más registros de aquellos sucesos tan inusuales como escalofriantes. Voy a explicarles algo para que entren en contexto de lo que va a pasar ahorita el video que les voy a poner. Ustedes han visto que he estado poniendo cámaras aquí en casa, ya han sido que la he puesto en la cocina, la he puesto en la sala, entonces entre esto y aquello, ayer se me ocurrió poner la cámara en el pasillo que sale hacia mi patio. Aquí el problema de eso del pasillo hacia mi patio es que no puedo poner la cámara. Yo pensé que sí se iba a poder, pero no. ¿Por qué? Porque no llega. El cable no llega y no hay dónde conectarlo. Entonces ahí ya empieza un problema porque yo sí la quiero poner ahí. Entonces ahí no vas a ver la pantalla verde, que es el modo nocturno de la cámara, esta que ponía aquí en la sala. No. Ahí lo que vas a ver es mi celular grabando. Les digo en vertical y puse una linterna porque ahí no tengo luz. Ahora, este video sí me sacó de onda. De hecho, yo podría decir a mi entender que es el video donde, pues por lo que vi, pues se le ve bien la cara como deformada, no sé, sí se parece a lo que pasó en el ático, en la otra casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Después de que aquello lograse manifestarse casi como si de un evento común se tratara, debido a las múltiples ocasiones en que ha dejado prueba de su presencia. Para días después, el 19 de octubre, dejaría claro mediante una grabación de audio que cada vez está más cerca de Erick. Miren, lo que les voy a contar y les voy a mostrar es algo, pues, raro para mí. Había estado activando una aplicación que lo que hace es, está grabando en todo momento. Y cuando llega a escuchar algún ruido, te manda una notificación como si te llegase un mensaje. Yo al momento de, pues, estar dormido se escucha una voz, pero a la par de eso suenan ruidos. Se escucha como si abriera mi puerta. Y eso sí lo creo, porque ha habido veces que yo estoy dormido, dejo la puerta cerrada y con seguro. Entonces hay veces que luego yo despierto y está abierta la puerta. No, 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 no. Por si todo lo anterior fuera poco, Erick, en días posteriores cargaría en su cuenta Full Goner, videos tan estremecedores como todo lo antes visto. Sin embargo, dichos videos tienen la peculiaridad de que aquella siniestra figura, a medida que pasan los días, pareciera querer hacerse de mayor manifiesto ante sus ojos. No me gusta asomarme de este lado, aparte como llovió, no se ve bien, espero que se vea bien. ¿Pero qué es eso? Oye, güey, se está moviendo. No sé si asomarme o no. Esa fue la puerta, esa fue la puerta. Eso fue la puerta de aquí, del patio. Ay, Dios mío, salta. Rechina horrible, rechina horrible. Si tiembla es porque tengo frío, eh. Está abierta la puerta. ¿Qué hago? ¿Hay alguien aquí? 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 Se los juro que sentí como si me soplaran al oído. Se los juro que se volvió a escuchar. ¿Hay alguien aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aunque Eric ha comunicado que a pesar de haber recurrido a diferentes especialistas que podrían mejorar o cuando menos aclarar su situación, aquella entidad oscura pareciera no estar dispuesta a dejarle, pues es como si aquello se alimentara de su miedo. Miedo que cada vez se refleja con mayor intensidad. Si quieres conocer mucho más a detalle el caso de Eric Goner, te recomendamos ampliamente visitar sus cuentas oficiales, ya que dentro de ellas, además de compartir una serie de grabaciones sobre su situación, también explica con sus palabras cómo ha sido vivir ante este tipo de experiencias, experiencias que justificadamente podrían helar la sangre a cualquiera. ¿Qué piensas del caso de Eric? ¿Cómo te harías sentir si vivieses una situación tan inquietante como esta? ¿Serías capaz de lidiar con una serie de fenómenos como estos? Haznos saber en los comentarios tu opinión. Si te ha gustado el video, agradecemos puedas suscribirte y dejar un like, pues esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido, y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad. ¡Gracias!